Hola amigos, aquí estamos otra vez. ¿Cómo funciona un cristal digitalizador de un smartphone? Bien, me compré este cristal, es de un Alcatel, pero es el único que se puede ver cómo va el funcionamiento. Esto detecta las señales táctiles del dedo, digamos la estática que tenemos, y dependiendo del punto donde estemos pulsando, pues lo detecta con esto. Lleva un microprocesador aquí, que detecta las señales de donde estamos pulsando a través de unos microfilamentos que lleva aquí. Lleva el primero, el segundo va para este, el tercero va para este, el cuarto va para este, y todos hasta llegar al final, incluso los pulsadores táctiles de aquí de abajo. Bien, y es casi como estar jugando a los barquitos, detecta entre esta y esta, detecta la aproximación de donde estamos pulsando. Esa señal la procesa a través del microprocesador y pasa a la placa madre, digamos, que es donde sigue procesando y hace la acción que tiene que hacer dependiendo de la pantalla que esté. Si es una pantalla de iconos, si es una pantalla de juegos, de lo que sea, pues lo detecta y hace la función que tiene que hacer a través de las señales que le envía el microprocesador y después sigue procesando a través de la placa madre. Esto que son, pues son, digamos, microfilamentos que van hacia el cristal, vamos a romperlo, digamos. Aquí no tenemos nada y aquí como os fijáis, pues lleva los sensores que son, viene siendo el cableado y detecta que tú estás pulsando aquí y esa señal, micro señal que le puede dar la sensibilidad del dedo, pues lo impulsa a través del filamento que viene por aquí, aquí lo procesa el microprocesador y lo envía a la placa para saber lo que tiene que hacer. Y estos son filamentos que no sé si podremos verlos, aunque ya se ven, pero, mira, los estamos... Vamos a abrirlo. Así. Bueno, digamos que a partir de ahora este cristal ya no vale. Y estos son filamentos que se pueden, como veis, romper fácilmente y cada uno de ellos va a un punto, digamos, de la placa que comunica uno con otro. Entonces detecta dónde estamos haciendo la pulsación. Esos microfilamentos portan la poca, la microelectricidad que se le puede dar y lo procesa el microprocesador este y después convierte la señal hacia la placa madre para seguir convirtiendo. Y nada más, lo que vemos aquí es eso, circuitos, como un circuito impreso. Nada, no es una cosa que sirva de mucha ayuda, digamos, pero para que sepáis cómo es realmente. Esto porque es el cristal digitalizador. Hay veces que lo hace el propio LCD. Cuando el LCD es el digitalizador, pues el cristal es un simple cristal protector para el LCD. Que no es nada. Cuando hacemos un cambio de cristal en un smartphone, si es solo el cristal, cuando se vaya a comprar, me rompió el cristal de la pantalla. Pues si rompió el cristal de la pantalla, veis cuál es el cristal que se vende y si no trae una tripita de estas, es que es solo el cristal. Entonces, si es solo el cristal, pues con simple calor y levantando con unas pinzas, ya podéis separar el cristal y volver a colocar el otro. Si trae esto, digamos, esto o algo parecido, o solo la tripa, que a lo mejor solo trae la tripa sin el microprocesador aquí, entonces es un cristal digitalizador. Para colocar esos cristales en el smartphone, lo que tenéis que hacer es desmontar el smartphone, porque esto va conectado a la placa madre. Y entonces, al ir conectado, pues hay que ver dónde va conectado para desconectarlo y volver a conectarlo. Entonces, cuando rompa el cristal, lo que tenéis que hacer es, antes de desmontar el teléfono, ver el tipo de cristal que vais a comprar, pedirlo, o incluso con la foto en internet, si lo compras a través de internet, ya veis si es solo el cristal o si es el cristal digitalizador. Si es el cristal digitalizador, como os dije, tenéis que desmontar el teléfono, abrirlo por lo menos hasta llegar al conector para desconectarlo, soltar el cristal con calor, sacarlo, volver a colocar el otro en el sitio, conectarlo, pegarlo y montarlo. Si es solo el cristal, sin esto, pues lo despegáis con calor, otro al sitio y andando, el teléfono funcionando. Porque, si es solo el cristal, lo que es digitalizador es la pantalla del LCD. Entonces, una vez que quitáis el cristal, podéis probar a encender el teléfono y con el dedo en el LCD, sin la pantalla, os tiene que funcionar. Que de la otra forma, si el cristal es digitalizador, al desmontar el teléfono, la pantalla LCD no funciona al darle con el táctil. Vale, y nada más. Espero que os sirva de ayuda, un me gusta si os gustó, compartirlo, y hasta el próximo tutorial. Y esto, para tirar. Vale, un saludito amigos, y hasta la próxima.